Buen día, estamos con John Herrera. John, vas con César de Quindío Anturero en Buenavista. Te vas a hacer un chiquito de seguridad en cámara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, siete, ocho, siete, ocho, siete, ocho. Vamos bien, John. Cuando te diga un dos, tres, solo corre de frente. ¿Listo? ¿Vos lleva la L? Sí, señor. R. Listo. A la una, a las dos, tres, corre. Vamos, va fuerte, va fuerte. Arriba, 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 ahí estoy en el barrio. Listo, corre. Corre. ¿Listo? Muy bien, John. ¿Listo? 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 Sí. ¿Listo? 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 ¡Vamos! ¿Dónde están estos metros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!